Hola, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Pues mira, hoy me dio ganas de jugar con los Penguin. ¿Tú sabes por qué? Porque, por dos razones. Una, porque cuando yo era pequeño y yo estaba en la escuela elemental, yo veía muchas de mis amistades jugando ese juego. Y cuando yo le preguntaba qué caramba ese juego y por qué caramba muchos de ustedes lo están jugando, ellos me decían que ese era un juego que tú podías socializar con las demás gentes de diferentes partes del mundo y janguear con ellos y pasarlo bien. Y yo, ¡ah, qué duro! Y pues yo nunca jugué ese juego porque básicamente mi infancia era jugar con los Tutti. Y la segunda razón es que no tengo más nada que hacer hoy. Eso es que vamos a jugar esto y vamos allá, olvídate. Ok, ya estoy aquí. ¿Cómo empiezo esto? I'm playing out. Misma cara. Ok, ya estoy ready aquí. Mira, ya tengo mi pingüinito hecho. Ya me creé la cuenta y ya estamos cerca para entrar. Así que vamos allá. Ok, ya estamos aquí en la ciudad. Ya, dime, mira esta gente, mano. Están bien mejor vestidas que yo. Y yo aquí es como un pobre, aquí de todo desnudo más que como una pobre gorra. Tengo que buscar una manera de ganar chavos. Ok, después de estar por ahí caminando por la ciudad y preguntando a la gente de cómo yo puedo ganar chavos para verme mejor y más rico, pues me dijeron que tiene que ir a las minas aquí para excavar por minelares y ganar chavos. Eso que vamos a ver aquí. ¿Cómo caramba puedo sacar la porquería esta del martillo neumático? ¡Ay, Dios mío, querido! ¿Cuál es el botón? ¡Ah! ¡En D! ¡Es de D, es de Drill! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo yo no me di cuenta de eso antes? Ok, ahora cómo supone que yo sepa que gana el chavo. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Estoy ganando chavos! ¡Estoy ganando chavos! ¡Estoy ganando chavos! ¡Eso, güey! ¡Voy a ser rico! Ok, ya me gané unos poquitos de chavitos. Déjame ver para dónde es que tengo que ir ahora para usarlos. Ya por fin llegué a la tienda donde es que se pueden comprar la ropa y gastar mis chavos. Y aquí puedo hacer lo que me dé la freaking gana con mis chavos. ¡Wow! ¡Mira todas estas opciones! ¡Y mire, pues ya tengo los chavos para comprármelo! ¡Eso, güey! Ok, me acabo de dar cuenta que solo me puedo comprar más que una parte de la ropa en vez de la ropa entera. Porque yo soy un anormal y no sé por qué no me di cuenta de eso antes. So, que literalmente no tengo para casi nada. ¡Ay, Dios! ¡Uh! ¡Me puedo poner una bandera! ¡Vamos a ponernos la de Puerto Rico, papi! A representar mi país. Ok, me voy a comprar este. Ya que este se ve como que tiene como que un gorro incluido y una camisa a la misma vez. Porque obviamente es un abrigo. Pues ya tú sabes. Diablo, qué fake. Diablo, esto es para nada como un puertorriqueño se vestiría. Esto es literalmente el antónimo de un puertorriqueño. Ok, ya que estamos aquí en la ciudad. Vamos a enseñarle a todo el mundo mi ropa. Déjame escribirle para que me vean. Papi, chequense mi ropa nueva. Es bien cool. ¡Mira! Alguien me contestó y dijo que está cool. ¡Eso, güey! ¡Eso me ama! ¡Oh! ¿Cómo que hiciste eso nada más? Ok, no está incorrecto ahí, pero... Yo pasé por mucho tiempo y trabajo para que tú me estés criticando de esta manera. Vamos a verte a ti a ver si tú tienes algo mejor. ¡Loco, qué carajo es eso! Loco, tú pareces un Justin Bieber y dos modos pentáneos. Así que entonces hablando mi outfit. Estamos en el nightclub. Y prepárate, tipo. Que guay me de DJ y esta música que voy a poner aquí. Tú no te la vas a esperar porque ahora es que esto se va a poner intenso. Y... ¿Te gustó la música? Vamos palestadio. ¡Bola! ¡Uh! ¡Le puedo dar! ¡Eso, güey! ¡Mírenme! ¡Uh! ¡Fuck! ¡Uh! ¡Toma! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡What the fuck! ¡Eso es! Mira ya, gané. Me voy. Ok, me acabo de meterla dentro de un faro. Y aquí hay una banda practicando. ¿Qué es esto? Mira, me voy a sentar aquí. ¡Boo! Ok, ahora mismo estoy aquí en el topo de una montaña para esquiar. Vamos a ver... ¿Dónde tengo que ir? ¿Por aquí? Nada, irme por aquí. ¡Ah! Dios mío. ¿Vamos a ver si por aquí? ¡Ah! Tampoco, Dios mío. No me digas que todo esto está en development. ¡You better stop! ¡Stop! ¡Ay, Dios mío! Pero qué clase de porquería. ¡Uh! Estoy en la playa. ¡Papi! Vamos a chillar. Mira. ¿Por qué tú estás triste? Porque eres una nena. Quieres tener una novia. ¿Qué? Hola a todos. ¿Cómo están? Bien. Pues mira. Aquí les voy a dar una vuelta de mi club. Mira, para que vean todo lo que tiene. Como pueden ver aquí. Aquí tiene un hoyo. Es redondo. Tiene agua. Y puedes pescar cuando te dé la gana. Ya. Eso es todo. Gracias por venir a mi club. ¿Qué hay aquí? ¿Otra playa más? ¿Dónde puedo ir? Me voy de vacaciones. ¡Uh! ¿Es un juego? ¡Perfin un juego! ¡Ay! Eh... Ok. ¿Yo puedo coger esto? Nada más. ¡Uh! ¡Uh! ¡El papito es fácil! ¡Yo soy un pro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo soy un pro! A mí se me pide como que yo puedo vincar en este freaking juego. ¡Me caso en nada! Ok. ¡Oh! Pero viene un tronco. ¡Va a pasar! ¡Uh! Ok. Vamos allá. Yo debo ser un experto en este juego. Vamos a ir para allá. Vamos a ir. Dice ahí. Queso y una salsa. Vamos a añadir la salsa y el queso. Aquí. Fácil, fácil, fácil. Próximo. Otra vez lo mismo. Toma aquí, toma aquí, aquí. Mira. Ave María. Y va por queso. ¡Perfecto! ¿Cuántas te estoy tocando? ¡Uh! ¡Yo te quedé si treinta y ocho! ¡Halo! Pero tú estás loco. ¿Cómo que treinta y ocho? Luego yo no voy a poder salir de este juego. Me voy a quedar de aquí por el resto de mi vida haciendo pizza en este juego. Una pizza de camarones. What the fuck? ¿Eso es algo? Mira. Toma, olvídate. Toma el queso. Aquí. Toma los cinco camarones. Cuatro, cinco. Aquí. Llévate eso para allá. ¡Ay! ¿Qué? ¿Un esto con calamares? Mira. Ay, estos pingüinos. Mira, toma. Llévate para allá eso. Mira, con calamares. Ay, Dios mío. Esto está yendo muy rápido. Yo no puedo. Yo no puedo poner esto a tiempo. ¿Qué es esto? Esto me está volviendo loco. ¡No! ¡Ay, no! Mira. ¡Ay, qué revolución es este! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Eso me olvidó el queso! ¡No! ¡Ay, mira! Se acabó por lo menos. Yo no tenía que terminar todo eso. Ay, Dios mío. Qué bueno. Porque si no me iba a volver loco aquí. Mira el pingüino. ¡Mood! Ok, ya. Hasta aquí lo voy a hacer. Ya jugué todo. Jugué todo lo que tenía que jugar. Los pocos juegos que había. Porque los demás estaban en development. Y no podía hacer más nada. Pero sí. Este juego estuvo interesante. Punto. Ya.